Con el miércoles de ceniza inician los 40 días en los que la iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. Esa es la puerta que se abre a estos 40 días, es un tiempo de preparación, de conversión, un tiempo de hacer un alto en la vida, decir hombre yo que estoy haciendo mal, a quien estoy haciendo mal, y decirle esto es lo que estoy haciendo mal, estos son mis pecados, estos son mis errores, entonces ponerle un alto y decir empiezo de nuevo, porque es un encuentro con el Señor. ¿Cuál es la finalidad de la cuaresma? Prepararse durante 40 días para poder celebrar la Pascua. Si no hubiese Pascua la cuaresma no tendría sentido, entonces la finalidad, la meta para celebrar la cuaresma se llama Pascua, que dentro de 40 días iniciaremos con el trido pascual. La tradición de imponer la ceniza se remonta a la iglesia primitiva, por aquel entonces las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un hábito penitencial, para recibir el sacramento de la reconciliación el jueves santo. Este acto tiene lugar en la misa al término de la homilía y está permitido que los laicos ayuden al sacerdote. Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz con ellas mientras el ministro dice las palabras bíblicas, acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, o conviértete y cree en el evangelio. Luego, quien recibe las cenizas debe retirarse en silencio, meditando la frase o invitación que le acaban de hacer.